El tal paro nacional agrario no existe. Porque lo que construimos durante toda una vida, en este momento lo perdimos. Y aunque digan lo que digan afuera de la frontera, es una patria de guerra, es una patria guerrera. Y aquí no nos digan que tenemos que ser competitivos porque nosotros nos matamos al sol y al agua. Y somos perracos para producir. Y nosotros somos capaces de darnos una casa, no necesitamos que nos la regalen. Nosotros con nuestro trabajo somos capaces de comprarla.